Esta parte es un poco insana, mejor voy de frente a la derecha a matar a los cazadores esos, hijo de una barbaridad. No importa, voy con todo a matarles. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Están lejísimos! ¡Hay uno! ¡No! ¡El Aku me tapas! Siguiente nivel, Ve y vuelve de Mago del Bosque. Escuchan el juego bien, ¿verdad? De ahí está la meta. Backtracking. Backtracking, sí señor, parece que nuestro compañero es fan de Airumu. ¡Dios! ¡Mago del Bosque! Mucho aire, mi compañero. ¡Oh no! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ok! ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¡Está convulsionando! ¡La pobre tortuga! ¡No! ¡Tortuga! ¿Qué fue? ¡Checkpoint! ¡Inmoticia insana! ¡Por arriba! ¡Por arriba no hay nada! ¡Agacho! Easy. Ok. ¿Está en off o está en off? Ya me olvidé. ¿Tiene que estar en un...? No, no. Creo que tiene que estar en... ¡Tiene que estar en on! ¡Tiene que estar en on! Sí, sí, sí. ¿Tortuga qué le pasa? Se va a morir o no. Son nitros. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Y ahora TNTs! ¡Demostrando, muchachos! Pa. 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 Easy. Easy, gente. Gema. Cristal. Y no hay otra cosa, ¿no? Pues no. ¡Ya está! Mago del Bosque, tu nivel ha sido terminado. A la primera, a la primera. Demostradísimo. El Aku me tapa. Aku estúpido. Ahí está. Vamos allá. Ojo, ¿y este nivel? Bueno. Se vienen los problemas. Nivel de 1,97. Aparentemente complicadito. Extend. Extend. Nivel de semáforo. Todo el mundo usa esto ahora. No se saben otra cosa. Siempre usan esto. El Gaby, el rojo y el azul automáticamente. Y esta música está muy fuerte. Se baja un poco. A ver. ¿Qué gema tiene, por cierto? Ah, debería haber eso. ¿Tiene gema de color? Ah, no tiene gema de color. Bueno. Va. Esencia. ¡Oh, no! ¡No! Ah, vean. Sin problema eso. Agacho. Atrás había algo, no me jodas, eh. Ah, no. Ok, ok. Me asusta un poco, chicos. Abajo hay algo. Ah, ya no puedo volver. ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! Vamos. ¡No! ¡Dios! ¡Eso fue demostración! ¡Pura demostración! ¡Sáquese! ¡Eso tortuga! ¡No, tortuga! ¡No te mueres! ¿Qué hace? ¡Pura skill! ¡Pura skill! ¡Oh, no! Aumenta el semáforo, chicos. ¡Me falta uno! ¡Ah! Bien. ¿Algo larguito el nivel de Gonza? O eso creo. Mi celular suena. Debe ser un pelotudo. Ya está. Abajo hay algo. Por favor, dime que no me pase la ruta extraño o algo por el estilo. Cristal. Uff. Bajamos épicamente. Bien. Eso no fue... Eso no fue un salto de fe porque había gumpitas. Está bien hecho. Ok. ¡No! Bueno, es porque... Quería esperar, chicos. Quería esperar. ¿Cuántos disparos seguidos? Es enfermizo. Enfermizo. Mátalo. Bien. Sáquese. ¿Atrás habían cajas? ¿Me dejé cajas atrás? No me acuerdo. ¿Me dejé cajas atrás? Quizás dicen Zip. No, dice Andrés. Yo confío en Andrés. Confía, confía. Y si pierdo la gema, chicos, ¿qué hago? Culpa del chat. Culpa del chat. No, no me dejé cajas. Hola, Eliax. ¿Cómo estás? Hay dos rutas. ¿Será el bonus este? El bonus. El bonus. El bonus. El bonus. He agarrado el checkpoint, ¿no? Agarra el checkpoint. ¡El bonus! ¡No! ¿Qué? Cambié muy rápido. Hay que calcular bien el timing, ¿ok? Apenas había cambiado. ¿Por qué cambié el toque? Más despacio. Es el bonus más hardcore que he visto. La skin. Atrapado para siempre. Ahora sí. Ahora sí. El checkpoint. Creo que... Oh, ya. No pasa nada. Perfecto. Más semáforos. Sí, sí, sí. ¡No! Maldito timing. Perfecto. Oh, no es bastante. ¡Dios! Lo que estamos haciendo, gente, ¿eh? Lo que está. Ah. Ahí. ¡Y al revés! ¡No! ¡Bien! ¡Uff! ¡Abajo no! ¡Ya! ¡Ahora sí! Y si cuentas así ya sabes el timing. ¿Verdad? ¿Por qué no contaba, gente? Como si fue el chat media hora para ayudarme. ¡No! 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 ¡Mío! ¡No! ¡Miyaku! ¡Au! Otro comercial, pero ¿qué? ¡Ay, Twitch! Los de Twitch son unas ratas, ¿no? Esta parte es un poco insana. Mejor voy de frente a la derecha a matar a los cazadores esos. ¡Hijo de una barbaridad! ¡No importa! Voy con todo a matarles. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Están lejísimos! ¡Hay uno! ¡No! ¡Esta parte! ¡Es demasiado! ¡What the fuck! ¡No! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Rápido! ¡Bien! Aunque ahora que no voy a volver. No puedo volver. ¡No los puedo matar! ¡No los puedo matar! ¡No que ha roto las cajas con... ...con ellos jodiendo todo el rato! ¿Se puede dar más asco? ¿Ahora todas las cajas de atrás? No me acuerdo, chicos. Tendré que confiar. No, te faltaron dos. No le digan, dicen. ¡No me faltó nada! ¿En qué momento, gente? Me va a lograr matar. ¡No! ¡Easy, chicos! ¡Easy! Tenemos la gema y el cristal. Lo que ha costado. Es su última parte. ¿Por qué? Tanto sufrimiento. ¿Cajas normales? No, cajas troll. Cajas normales. Otro nivel más. Que parece ser troll. Espero que no sea troll. En el sentido de que no se pueda terminar. Otro nivel más. A darle. Backtracking. Mini backtracking. A la primera lo vamos a hacer. ¿Verdad? ¿Qué gema de color tiene? Este nivel tuyo. Gema roja. Valentín. Oh no, backtracking. Oh no, oh no. ¿Qué es esto, compañero? ¡Valentín! ¿Y este bicho? Uno, dos, tres, cuatro. Otro checkpoint más. Creo que nadie debe usar ese checkpoint. Demostrando. Demostrando. Hasta ahora la primera. Quiero más audio. Quiero más audio. Está al máximo. Voy a matar. Listo. Arriba hay nitros. Por alguna razón. Vida. Por arriba no es. Bicho. Uy, ese pajarraco. Va a ser un secreto, ¿sí? Arriba no habrá nada, ¿verdad? No seas rata. Me da un poco de miedo. Plataforma. ¿Qué es esto? Más backtracking. Otro fan de Iron, aparentemente. Ok, 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 ok. No pasa nada. Todo happy. Planta fea. Arrabia en planta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un árabe. Arriba hay cajas. No puedo subir. No. ¡Qué asco! Todo lo que había avanzado. Había una flecha bajo la tierra. No me lo puedo creer. Se lo vio rata de un momento a otro. Cuidado que aquí hay... Estas asquerosas debajo de la tierra. Cuidado. Actracking. Un armadillo con... Compulsionando. Y la gema roja. ¡Y la gema roja! ¡No! Todo otra vez. Me da miedo la gema roja, chicos. Creo que me la he pasado. ¡Vean abajo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer, gente. Un salto de fe. Un salto de fe. Vean, vean, vean. Desde aquí yo los vi. Vean esto. ¿Lo pueden ver como yo? ¡Qué ratas, chicos! ¡Qué ratas! ¿Cómo hacen eso? ¿Por qué? Referencia a Crash 4. Como Hit Adventure. Es más como Hit Adventure ahora que lo pienso. Ah, es el fan de Hit Adventure. Y con el look que puedo pasar por aquí de frente. Pero tengo que ir para abajo primero porque si no... No habrá gema. Eso es un problema. Cuidado. Pero es que no hay checkpoint todavía. Concentrados. 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 Cuidado. ¿Abajo hay algo? No hay nada. Muere. Cuidado. ¡Ha podido convulsionando! No. Es fácil. Solo tienes que tranquilizarte. Cuidado con esto. Ya está. 100% muchachos. ¡Ay! Easy, easy. Te falta el cromo. ¿Cuál cromo? Aquí no hay cromos. 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 ¡Gracias!